Música Para dialogar desde su mirada, digamos, sabemos Mónica Sartor que estuviste presente en esta gala queremos tener una voz autorizada, digamos, desde una persona que está trabajando con las voces de lo que se vivió esa noche el pasado viernes Bueno, la verdad que fue una noche hermosa, realmente para disfrutar, llenó el corazón la voz de César Perren preparada y el piano de Mario Spinozzi exquisito y la orquesta realmente fue un broche de oro de una noche de gala tal como estaba presentado el ensamble de los instrumentos y las cuerdas con un repertorio muy interesante porque era para todo público algo de música de película, también de jazz y los tangos bueno, una noche hermosa para disfrutar Nosotros decíamos el viernes que César Perren no era un desconocido en la ciudad sino que ya era un hombre que había pasado por esta reconquista y que había trabajado con el coro polifónico Exactamente, César hace el año pasado, el año antes, o sea dos años seguidos trabajó con el coro polifónico y además de desempeñarse en otros momentos las galas líricas así que para Reconquista es siempre bien recibido Mónica, y te queremos consultar también acerca de lo que se viene también en el marco de los 140 años de la ciudad o sea que en donde los distintos coros que tiene la ciudad saldrán a recorrer instituciones que están también festejando aniversarios importantes y bueno, lo voy a adelantar, también para ese día de los festejos de los 140 años van a estar ustedes presentes en lo que será una gran peatural aquí en Reconquista Exactamente, en realidad toda la semana todos los coros activos de Reconquista vamos a estar cantando estos 140 años de qué manera saliendo a las instituciones educativas, culturales de manera de presentar cada uno de los coros o de a dos coros nuestro canto realmente la mejor manera de festejar para nosotros que amamos esto es justamente sentar presencia con nuestro canto en los 140 aniversarios y a la vez en el día de la peatonal, o sea el domingo 29 vamos a estar todos en una cantata callejera Música 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 Música